El día de hoy vamos a completarnos el juego de quiero más calor y quiero más frío Y de paso vamos a desbloquear todos sus finales secretos No sé por qué, me dijeron que este juego es bastante bueno Nuevos finales, quiero más calor Amigos, este literalmente soy yo Cuando ando hot Bueno, vamos a darle de una vez Elige la unidad Estos son grados Celsius, grados Fallenheims y grados... ¿Kelvins? ¿Kevins? Bueno, vamos a empezar con grados Celsius, men Ok, parece que soy yo durmiendo Literalmente duermo así, men Sí, o sea, me acuesto en la cama y me pongo así Oh no, es lunes otra vez, tengo que ir al cole Ah, pero yo quiero quedarme en casa hoy ¡Ya sé! Voy a decirle a mi padre que estoy enfermo Seguro que me dejará quedarme en casa ¡Soy un genio! ¡Ay, ya estoy jugando! ¡Ya estoy jugando! Amigo, ¿cómo corro? No, los pasos de un cangrejo, amigo ¡Alto juegazo! ¡Dale el goti! Dile a tu padre que estás enfermo Ah, ok ¿La computadora? Escribe tu opinión, la leeré Deja tu like, osete ¡Ay, la pierna! Amigo, qué piola ¿Y ahora cómo voy donde mi padre? Ah, perfecto ¡Oh no! ¡Me filtraron la cara, chat! ¡Oh no, amigo! Padre, padre ¿Dónde estás? Aquí está mi padre ¿Por qué está enojado? ¿Qué le pasó, amigo? Padre, me encuentro indispuesto Igual sería una idea erónica permitirme ser un potencial portador ¿Qué? Espera, espera Amigo, este, este vato habla como si fuera un señor fino, caballero Vamos a leerlo como si fuéramos una persona fina, ¿va? Qué elegancia la de Francia Igual sería una idea erónica permitirme ser un potencial portador de enfermedad de la escuela Puedo sugerir quedarme en casa A su lugar Mmm, déjame ver 36.50 grados Ah, su mouser Técnicamente yo estoy enfermo, ¿no? No estás enfermo Prepárate para ir a clase Estaré aquí si me necesitas ¡Cachis! Tengo que encontrar la manera de convencerle Ya sé Si enciendo todas las luces de mi cuarto Mi temperatura subirá y padre dejará que me quede Ok, vamos a encender todas las luces de mi cuarto Entonces, a ver Luces, luces, luces La lámpara Otra lámpara Y... ¡Exacto, amigo! Todas las luces de mi cuarto Ahora sí, padre Ahora sí estoy enfermo Padre, pienso que el termómetro mostró antes una temperatura incorrecta ¿Podría quizás sugerir intentarlo de nuevo? ¡Vale! 37.00 grados Un poco más que antes Pero nada de lo que preocuparse Veo a la escuela Necesito más calor Voy a encender todas las luces de la casa Ok, ok, ok Todas las luces de la casa Acá hay una Perfecto Acá hay otra Bien Acá hay algo, amigo Bien, bien Perfecto ¿Dónde más? ¿Dónde más? Luces de la casa Otra luz Perfecto Son 4 de 7, eh Necesito encender más luces, men Acá en el cuarto de mi padre Otra Bien Y otra Listo, esas están todas las luces, men Padre, auténticamente creo que estoy convales... ¿Qué? Convalesciente hoy Caray 37.70 grados Está bien Ve a tomar el desayuno y bañate Oh, una idea excelente, padre Toma el desayuno y bañate Ok No sé qué pasó Con respecto al objetivo de poner más calor Pero parece que ahora tengo que tomar el desayuno Eh, mi tacita de café Acá la llenamos Perfecto Y ahora la vamos a calentar Ah, entiendo, entiendo Calentándola va a hacer que aumente mi temperatura, ¿verdad? Ya, perfecto La tomamos ¿Cómo se toma? Tengo que sentarme ¿Cómo la tomo, men? ¿Cómo? Ah Era con click Y ahora tengo que bañarme ¿Dónde está el baño? Baño, baño Está por aquí Cerramos la puerta para que no me vean Y ahora sí Una ducha caliente, amigo Una ducha caliente Para aumentar mi temperatura Ahora sí Ahora sí estoy enfermo, padre Ahora sí tengo más temperatura Padre, debo pedirle que tome mi temperatura de nuevo, por favor Suspiro A ver, toma mi temperatura Y... 30.20 grados No hay problema Tienes que ir al cole Cámbiate de ropa De acuerdo, padre Lo haré Amigo, necesito No, es que... ¿Qué le pasa a mi padre? Ya, ya estoy enfermo, amigo 40 grados es literalmente Temperatura que... Pone en modo J Una ciudad entera, ¿sabes? Ese padre está loco No sabe lo que dice Bueno, voy a ponerme mi ropa Amigo, ¿y cómo me cambio la ropa? ¿Dónde es eso? Eh, puedo salir afuera Y la piscina, amigo Estoy en una piscina caliente Qué pro ¿Aquí puedo aumentar mi temperatura o no? Ah, no sé, men Pero no me está gustando Como la casa está empezando a bombear, ¿sabes? Ya, perfecto En el armario El armario es donde cambio de ropa, men Ah, ya Más calor, más calor Ahora sí, padre Ahora sí estoy enfermo Mira Padre, con toda sinceridad Sí, ya sé Tu temperatura 40.70 grados ¿Ves? No estás enfermo Ay, madre Esto será más complicado De lo que había pensado Igual tengo que retener el calor Dentro de la casa Cierra todas las ventanas Y enciende la calefacción Cerramos esta, entonces Bien Eh, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se enoja, amigo? Se enojaba de que le cerraba la ventana A ver, cerramos esta Muy bien Hay otra por acá Una Otra Otra Y otra Me faltan tres ventanas más Encendemos la calefacción Perfecto A ver, creo que por mi cuarto Había otra calefacción En efecto, amigo En efecto Y por último Me falta La calefacción de mi padre Ahora sí, papi Padre, le ruego que tome una vez más Mi temperatura ¡46! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué? Y ahora ya estás listo Para coger el bus Así que ve O lo perderás Todavía no es suficiente Org I will skip school And why another No sé inglés ¿Qué dice? Ah, faltaría la escuela De una u otra forma Enciende los fogones Y los grifos Con agua caliente Amigo Pero mira cómo está la casa Voy a terminar Incendiando todo esto ¿No? Pero bueno Vamos a encender Ahora, ¿qué más puedo encender? Los grifos Esto más El inodoro ¡Ah, no, espera! ¡No, amigo! ¿Qué? Amigo, Goku cuando pelea Contra Freezer ¡Ey, ey, ey! What the fuck Me falta encender un fogón Todavía, amigo No sé cuál Debo encender, la verdad A ver, a ver, a ver ¿Qué más puedo encender, papu? ¿Qué más se hace? ¿Cuál, cuál? ¿Qué fogón me falta, amigo? ¡Ah, este, este! ¡Uy, amigo! Ahora sí, ¿verdad? Ya está todo Ahora sí, ahora sí, papi Ya estoy enfermo Te lo juro No es bait Padre Eh Si sigues aquí Pensaba que ya te había sido Todo bien, padre Pareces consternado Sí, sí, estoy bien A lo que íbamos 57.70 grados Está bien Vete ya ¿Pero qué? ¿Qué más puedo hacer? Ah, ya sé La chimenea Quema tus deberes En la chimenea Ok, ahora tengo que quemar Mis deberes en la chimenea Alto grito Que se suelta mi padre, amigo ¡Ah! Mis deberes Son estos Uy, amigo Es bastante pesado No, amigo Con razón no quiero ir al colegio Alta tarea que me queda En la chimenea Arde, arde, arde ¡Eh! ¿What the? Amigo, me estoy volviendo loco Padre, ya estoy enfermo 57.70 grados No te pasa nada Amigo, ¿cómo es posible Que mi padre Aún no me deje ir al colegio? ¿What the fuck? ¿Qué más tengo que hacer? Si ya tengo 57 grados, amigo Con esto literalmente Acaloro una ciudad entera Ya está La cosa se pone seria ahora Pon un tenedor en el microondas No intentes esto en casa Uy, esto es peligroso, amigo No lo hagan en casa No lo hagan en casa Un tenedor, un tenedor Acá hay uno Bien, ya tengo el tenedor Y ahora en el microondas Y, amigo Eso va a explotar ¡Eso! Ok, ahora tengo que hablar Compadre ¡Papi! 67.70 ¡No, hermano! No estás enfermo ¿Qué? Necesito más Más calor Quema el coche Uy, amigo No, esto se está poniendo turbio, ¿eh? ¿Cómo se supone Que lo voy a quemar o qué? Ah, ya veo Ya Ah, ya, ya Ya vi, ya vi, ya vi ¡Ya! Ok ¡Eh! No, amigo Pues XD, supongo Papi Se quemó el coche Yo no fui, te lo juro 97 grados Tienes que ir a clase ¡Sigue con eso, amigo! ¿Qué le pasa a mi padre? Quema los árboles alrededor de tu jardín Oh, no, 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 no Esto se está poniendo turbio Voy a quemar estos árboles ¿Cómo se supone que se queman los árboles, amigo? Oh, no, 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 no ¡No! ¡Padre! 197 grados, amigo Voy a terminar quemando la ciudad Te lo juro Al cole debes ir ¡Rayos y centellas! ¡Eh! No digas groserías Llena la piscina con lava ¿Cómo voy a hacer eso, men? ¿Que soy brujo o qué? ¿Dónde se encontraba la piscina? Ah, está aquí, está aquí ¡No, amigo! La piscina se secó Aquí había agua Se secó completamente ¡No! Piscina no por mucho vacía ¿Qué estoy haciendo? Gran Ignicio Maestro de las llamaradas Le ruego Acuda a mis plegarias ¡Ey! Amigo, ¿te imaginas que se te aparezca, amigo? Literalmente que se te aparezca el diablo Y te diga ¡Ey! Oh, noble Ignicio Le imploro que ateste mi humilde piscina Con el calor de mil soles ¿Qué? Por favor, llena mi piscina con lava Ah, vale, tío ¿Qué le pasaba? Chao, crack Y se muere ¡Eh! Bueno, mejor voy donde mi papi ¡Papi! La piscina se llenó de lava 1022 grados ¡Ostras! Tienes mucha fiebre ¡Por fin, men! ¡Por fin! ¿De veras, padre? Espera, no Lo he leído mal En realidad te estás bien No sé ni qué decir Mi desconcierto es tal Que ya no se me ocurre nada Para aumentar mi temperatura Igual hay algo en la tele Que pueda servirme Encuentra algo útil en la tele Ok, vamos al televisor Necesito algo para aumentar el calor ¡Esto me sirve! ¡Un dragón! Tengo que llamar ¿A qué número? Ah, 321-456 321-456 ¿Hola? ¡Mi casa, tío! ¡Mi casa! Hemos acabado el trabajo ¡Y se van! Amigo, mi casa se está incendiando ¡Ayuda! Padre, la casa se incendia 3.022 grados Esto es subnormal, amigo No tienes de qué preocuparte Vale No quería tener que hacer esto Pero no me dejas Ninguna otra opción, padre Acerca el sol Con una cuerda ¿Y cómo voy a hacer eso, men? ¿Cómo se supone Que voy a hacer... Sol, acercar con una cuerda Así que debo recurrir a esto ¿Me has obligado a hacer esto, padre? Oh, no Oh, no No Voy A ir Al cole Padre, ¿cuál es mi temperatura? ¿Te imaginas que me diga que no? 8.522 grados Ostras, tenías razón Después de todo tienes un poco de fiebre Sí, padre Nomás un poquito, ¿eh? Supongo que deberías quedarte en casa hoy De acuerdo, padre Sí, sí Yay, ganamos Final bueno Y morimos Morimos todos ¿Qué? A ver, gente Estamos de nuevo en el juego de Quiero Más Calor Ya que básicamente en el anterior video Me dijeron que había 5 distintos finales en este juego Y me gustaría descubrirlos todos O bueno, es lo que vamos a hacer el día de hoy, men Vamos a desbloquear los 5 finales secretos de Quiero Más Calor Y de paso les voy a enseñar cómo hacerlo Vamos a darle, men Ok, aquí vamos a empezar de nuevo, men Así que ahora vamos a desbloquear uno de los primeros finales secretos Que básicamente es El final triste Creo que tenemos que ir con todo el procedimiento O sea, básicamente ir con todo el juego como si no pasara nada, men Hasta llegar a la parte donde el padre Básicamente nos pide que ya nos vayamos al colegio En ahí vamos a tener que mirar por la ventana Así que vamos a hacer esto rápido, sin prisa Vamos a llegar hasta ese punto para desbloquear ese final de una vez, men Tenemos que prender todas las luces Prendemos esta Prendemos esta Rápido, rápido, rápido Speedrun, 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 amigo Y justo en aquí me va a decir Y ahora ya estás listo para coger el bus Así que ve o lo perderás Así que en este punto es donde tenemos que irnos, amigo Para desbloquear el final secreto Tenemos que salir Salimos por acá Vamos a irnos por acá a la ventana de nuestro padre Que creo que es por... Aquí, en la piscina Y chat, atentos Una vez que estemos aquí Tenemos que acercar la cámara de esta forma Y lo metemos hacia adentro Para ver a nuestro padre Amigo, está llorando Oh, Dios Está llorando, amigo No De esta forma se puede desbloquear el final triste Ahora tenemos que escucharlo desde la ventana, men Por fin se ha ido al cole mi hijo ¿Qué diantres le pasaba hoy? No paraba de insistir que tenía que quedarse en casa Pero yo Solo quiero estar solo un rato No puedo permitir que me vea así No, amigo Es que es un padre, ¿sabes? Tiene que mantenerse fuerte Padre parece en el área estar solo un rato Me voy a ir, pero no creo que esté en condiciones de ir a la escuela Ya sé, iré a pasar el día con mi madre Le llevaré una flor Debo ir por el camino del bosque Para que nadie me vea Y le diga a padre que no estoy en el cole Según parece, la madre murió Y ahora vamos a ir a visitarla Y necesitamos una de todas estas flores Vamos a llevarla a esta flor Y ahora tenemos que pasar por el camino del bosque, men Vamos, vamos, vamos Uy, entramos Ojito Ojito que cambie el ambiente, eh Ok Todo esto es un laberinto, men Ah, su mauser No lo había jugado, men Lo había visto, pero no lo había jugado Así que No sabría decirles Cómo llegar A nuestro objetivo Y, men, está difícil Hay que buscar un camino, pero Hasta ya me perdí, men Me perdí completamente No sé por dónde es Así que Continuemos por aquí Y ya, por fin, sí Este es el cementerio Ahora hay que buscar la tumba Con la fotografía de nuestra madre Ahí está Hay que dejarle la flor acá Hola, madre Te he traído una flor bonita Toma, te la dejo aquí No, amigo Qué tristeza Te he hecho de menos, madre ¡Eh! ¡Oh! ¡Padre! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en clase? Amigo, se pone bueno el chisme, eh Se pone bueno el chisme, men Estoy sufriendo mucho por la pérdida He hecho demasiado De menos a madre Hoy quería quedarme en casa Pero te he oído hablar Parecía que querías estar un tiempo solo Desde que madre falleció Te has vuelto muy estricto ¡Me va a meter un putazo, men! ¿Padre? No No me llames padre Llámame papá Papá Hijo mío Yo no puedo más Todo este tiempo Igual que tú He estado sufriendo por el duelo Pensé que tenía que ser un padre fuerte Y... No dejar que el dolor me afectase No estoy listo para seguir adelante Y tú tampoco lo estás Pero no pasa nada Porque debemos pasar por esto juntos Hasta que estemos listos Para volver a nuestras vidas normales Creo que eso es lo que ella realmente quería No, amigo Voy a llorar Ahora quedémonos en casa hoy Llamaré a tu profesor Para decirle que estás enfermo Gracias Papá Final bueno Ya has quedado en casa con tu padre Bueno, este es el final bueno, amigo No es el final triste Me equivoqué El final bueno Sin duda Este es el mejor final Que se podría haber tenido Bueno, chat Ahora vamos a sacar El final malo Lo único que tenemos que hacer Es irnos por acá Abrir la puerta Y hablar con nuestro padre Y ahora básicamente Me pide que encienda Todas las luces de mi cuarto Para comenzar Todo esto de nuevo Pero no lo vamos a hacer, men Vamos a cerrar la puerta También la puerta De nuestro padre Y vamos a salir A la parada del autobús Que es justamente Aquí, amigo Y miren Aquí nos va a salir la opción Que dice Parada de bus escolar Desbloquear final malo Le vamos a dar a la E Mantén pulsado durante 100 segundos Y el final será tuyo O vete No Durante 100 segundos, amigo Ok Voy a estar acá Durante 100 segundos Ya estamos, men Ya estamos por llegar a la mitad Un poco más Un poco Y Ya, ahí está Sí, bien Al menos yo estoy en la mitad Del camino, eh Amigo, ya, por fin ¿Te imaginas que suelte la E ahora? No 100 segundos, men Alta tro... Alta troleada me salía ¿Te imaginas? Puede ser, eh No sé Ahí está Ya, amigo Por fin El final malo Final malo Así da clases Qué rollo Y con eso se desbloquea el final malo Ahora vamos por los dos últimos finales, men Que básicamente están conectados Y son los más terroríficos, eh Son los finales más perturbadores y turbios Vamos a verlos ahora Ok Entonces empezamos de nuevo Y ahora vamos a hacer el mismo... Vamos a hacer el mismo speedrun Que hicimos en el primer final, men Así que vamos rápido, rápido Speedrun, speedrun Hasta llegar a la parte Donde nuestro padre nos pide que... Espera, espera, espera Deja tu like O se te cae la pierna Ya sabes, men Ahora sí, tenemos que hacer un speedrun, men Hasta la parte que nuestro padre nos pida Que encendamos todos los grifos Y todas las... Todas las calefacciones Rápido, 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 men Speedrun, speedrun, speedrun Y mientras mi café va a estar ahí Yo me baño, men Yo me baño, yo me baño, yo me baño No, amigos Sin perder el tiempo, ¿vieron? Me tomo esto Y ahora sí con mi padre Va, va, va Sí, sí, ya sé, ya sé Vamos, vamos, vamos A cambiarnos de ropa rápidamente Ahora sí Muy bien Ahora nos pide Atentos, atentos Nos pide que encendamos los fogones Y los grifos con agua caliente Lo que vamos a hacer ahora Va a ser cerrar la puerta Irnos por acá Y una vez que hayamos encendido el grifo Vamos a saltar por encima Y nos va a salir esto Espejo Le vamos a dar a la E Ojito Oh, men ¿Qué está pasando en el espejo? Dios mío Me estoy convirtiendo en mi padre, men Oh, no Alta puñetazo que le metí al espejo, men Y miren mi cara Estoy turbio, amigo Estoy, estoy completamente loco Rompe la mesa Muy bien, vamos por la mesa La rompemos Recoge las tablas Bloquea todas las salidas con tablas Amigo, esto me recuerda a Resident Masacre ¡Mira! Literalmente Resident Masacre Ok, vamos a recoger todas las tablas Y bloquear las puertas y las salidas No me pregunten para qué Porque ni yo quiero saberlo Pero vamos a hacerlo ahora Ahora vamos a recoger el tenedor Coge un tenedor Vamos a hacer eso Recogemos el tenedor Y, amigo Ahora vamos a hacer algo turbio Que solamente los locos hacen Hola, padre ¡Pico! Lo siento, padre Lo siento Me obligaste a ir a colegio ¡Pico! ¿A dónde vas, padre? Pico, pico Pico, pico Pico, 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 pico Pico Te pica la cobra Gay Te pica y te vuelves gay ¡Pico! ¿A dónde huyes, papi? No llevas a la policía Nadie vendrá a ayudarte ¡Pico! Te pica la cobra Gay Te pica y te vuelves gay ¿Qué pasó, padre? ¿Por qué te escondiste en mi habitación? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo? ¿Acaso tienes miedo? ¡Pico! ¡Pico! Por noob, padre No pusiste pared Policía Abre la puerta Las manos donde pueda verla Llegaron muy tarde Ya lo hice ¿Lo has disfrutado? ¡A la verga! ¡Me deje calificar, men! ¿Qué puedo escoger? Sigamos el roleo Sigamos el roleo de un psicópata Sí Se lo merecía Ah, no sé, men No sé, no sé No Es que en parte Eso es como que dicen Los psicópatas En sus interrogatorios O sea, ellos los disfrutan Pero saben que No No debían haberlo hecho ¿Te arrepientes? No Ey, y ojito Que solamente estoy siguiendo el roleo, men El roleo de psicópata No es nada más que eso ¿Cómo ha ido el interrogatorio? ¡Eh, ven! ¡Les dije! ¡Les dije! Ha respondido todas las preguntas Pero las respuestas son variadas Igual quería engañarnos Solo mira esa sonrisa desquiciada Y esos ojos desalmados Creo que el mundo será más seguro Si se queda aquí Para siempre Final demencial Esto es mejor que ir a la escuela Y ahora empezamos de nuevo Vamos con nuestro padre Vamos por el quinto y último final, ¿eh? Y básicamente, Chad Para este final Lo que tenemos que hacer esta vez Es exactamente lo mismo Que hicimos en el anterior final O sea, tenemos que llegar hasta ese punto Donde estamos picando a nuestro padre Solo que esta vez Vamos a tomar una decisión diferente Ya lo verán ustedes Te pica, te pica, te pica Pica a la cobra, ¿eh? Te pica y te vuelves Ok, atentos, Chad En este punto Que vamos a hacer algo diferente esta vez Vamos a abrir el armario Vamos a apretar la E para rematar Y justo cuando esté aquí No vamos a hacer absolutamente nada, men Nos vamos a quedar ahí quietos Ustedes tranquilamente esperan y... ¡Oh, no! ¡No, papi, no! ¡Recuerda, soy tu hijo! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Muerto! ¡No! 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 ¿Qué es lo que he hecho? Era lo único que me quedaba Tras la muerte de mi esposa Ya no tengo nada ¡Oh! ¡Se mató! Final fatal ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? No sé quién fue el que me dijo Que había un juego similar al que ya jugamos El de Quiero Más Calor Pero esta vez sería Quiero Más Frío El anterior juego que jugamos en el anterior video Era de Quiero Más Calor Esta vez vamos a jugar algo llamado Quiero Más Frío Y tal parece que no es del mismo creador Así que debe ser un tipo de parodia Una secuela no oficial Pero de igual forma vamos a ver lo que tal Ok, elige la unidad Grados o Fallenheim Obviamente nos vamos por grados, men Muy bien Literalmente eso soy yo, amigo, editando ¡Ah! ¡No está en español! ¡No! Sí, hoy es el día Arianj, grande Viene, viene a la escuela ¿Qué? Aunque mamá no me deja ir a la escuela Ya que ayer tuve fiebre Debería intentar convencerla de que me deje Amigo Literal Ahora mismo estoy utilizando el Google Traductor por Foto Pero es malísimo, men Es malísimo Lo traduce muy mal ¿Por qué este juego no está en español? No, no Ok, pero tal parece que tengo un resfriado Y esta vez quiero ir al colegio Ustedes recordarán que en el anterior video yo no quería ir a la escuela Pero esta vez parece que quiero ir al colegio, men Porque es un día especial Un día de festividad en el colegio Pero mi mamá no me deja ir porque tengo Porque tengo un resfriado, al parecer Así que ahora el objetivo es Que mi mamá me deje ir al colegio Y, amigo, esta es la misma casa O bueno, es una casa similar, amigo Es una casa exactamente igual al del otro juego, eh A ver, ¿dónde está mi mamá? ¡Está aquí! Amigo, es que no sé qué dice, te lo juro 40 grados Yep Tú estás con fiebre, te quedarás en casa Tengo que hacer más frío de alguna manera No sé, vamos a abrir Ah, ya sé Vamos a abrir las ventanas No sé inglés, te lo juro, men No sé inglés Solamente sé lo básico, amigo Y voy a intentar Voy a intentar Traducirlo para ustedes, ¿va? A ver, me dice Abre las ventanas Abrimos esta Abrimos esta El objetivo de este juego Como les había dicho, men Básicamente es Que más bien haga frío Así que abrimos esta Muy bien Ahora sí, hablamos con nuestra madre Hola, mamá ¿Puedes hacerme la prueba? ¿Qué? ¿Puedes ver mi temperatura, por favor? 38 grados Sí, un poco menos Pero aún así tienes fiebre Te quedarás en casa Bueno, supongo que tengo que esforzarme más Tal vez debería intentar apagar las luces Ahora vamos a apagar las luces Para que haya más frío En mi casa Apagamos esta Apagamos esta Ok Después, ¿qué otras luces más puedo apagar? Acá un poco Apagamos esta luz También esta Y obviamente apagamos la luz del garaje Ahora sí, tenemos que hablar con mi mamá Mamá Sí, hijo La temperatura 34 grados Tú tienes fiebre ¿De verdad? Está bien ¿Qué tal si apagamos los calefactores? Amigo, me parece muy irónico Que en el anterior juego Mi papá era demasiado Era demasiado descuidado En cuestión de la temperatura ¿Sabes? O sea, ni con 40 Ni con 50 grados Me dejaba ir al colegio Porque según él estaba bien Y ahora la mamá Básicamente con 32 grados No me deja irme What the fuck Pero bueno Vamos a apagar los calefactores Que acá hay uno Acá hay otro Apagamos este de mi mamá Y por último Apagamos el de la sala Ahora sí Vamos, vamos, vamos con mamá Mamá Todavía creo que puede haber Una posibilidad De que el termómetro esté roto ¿Y puedes ver mi temperatura? 28 grados Aún tienes fiebre Regresa Ve a dormir, hijo Wow, todavía no me deja Está bien Entonces, ¿qué tal si enciendo los ventiladores? Ahora parece que tengo que encender los ventiladores Porque estamos buscando más frío, men Encendemos este También vamos a encender este otro ventilador Y uno que está por aquí Ahora sí Vamos con mamá Vamos con mamá Ey, mamá Sí, sí El termómetro Ya lo sé 18 grados Hijo, deja de molestarme, por favor Esto no es bueno ¿Qué puedo hacer para tener más frío? Ah, ya sé Objetivo Apagar el fuego de la chimenea Perfecto La chimenea está por acá ¿Y qué hacemos ahora, amigo? Ah, necesito agua Necesito agua, amigo Necesito agua Agua, 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 agua A ver Parece que tengo que buscar agua de algún lado Acá de la pileta Perfecto Y con esto vamos a apagar la chimenea Muy bien Ahora sí Hablemos con mamá Mi madre querida ¿Podrías utilizar el termómetro en mi frente? 6 grados ¡A su bowser! Toma una ducha fría, hijo Te vas a quemar pronto ¿Qué? Gran idea, mamá Gran idea Bueno, ahora tengo que tomar una ducha fría Objetivo Desvestirse y tomar una ducha fría Ok, vamos a desvestirnos ahora Y vamos por la ducha fría Y, amigo Ya me congelé Habla con mamá Ok Yo creo que ahora sí, ¿no? Ok, madre Ahora estoy seguro de que no tengo fiebre Déjame ver 0 grados 0 grados Cuando tenía tu edad Mi temperatura normal era de 2000 grados Así que voy a comer Desayuna ¿Cómo, cómo, cómo? Amigo, ¿dijo que su temperatura normal era de menos 2000 grados? Amigo, ¿qué está hablando? ¿Dónde vivía mi mamá o qué? Para que su temperatura sea esa Ok, tenemos que desayunar Vamos a desayunar helados Sí Por acá hay cubos de hielo Ah, no, acá hay agua Muy bien, ahora sí Hablamos con mamá Desayuné Pero ahora siento que hace más frío ¿Podrías comprobarlo? Ok, ahora parece que vamos al siguiente nivel Y tenemos que poner hielo en los ventiladores ¿Y de dónde consigo el hielo, papu? Ah, acá ya tengo el hielo A ver, lo llenamos con agua Y lo ponemos al refri Ahora aquí ya tengo los cubos de hielo Tengo que ponerlo en las ventilaciones, ¿verdad? ¿En esta? ¿O en dónde, amigo? Ah, en aquí En aquí Perfecto Listo Ahora sí, puedo hablar con mamá A ver, mamá Ahora sal de mi habitación, hijo Menos 10 grados Amigo, no sé por qué no me deja Ya tengo menos 10 grados Eso ya es para preocuparse, amigo Eso ya es un resfrío Objetivo Explotar el calentador en el patio trasero Ok, vamos a explotar el calentador entonces Que creo que se encuentra por... Creo que se encuentra en el patio trasero Es este, ¿verdad? Ah, no, no es este, amigo No es esto, no es esto Es... ¡Es esto! Ah, su mauser Hasta yo tengo la dinamita preparada, men ¿Qué quieres, niño? Oh, tú puedes hablar Y explota, amigo ¡No! ¿Por qué la dinamita hablaba, amigo? Ok, bueno, vamos con mamá No me gusta que este juego esté en inglés, ¿sabes? Tengo que estar traduciéndolo cada segundo Ahora sí, mamá Ahora sí Temperatura Menos 220 grados Ve a dormir Necesito más frío Objetivo Llenar la piscina con líquido nitrógeno No, amigo ¿Eso es serio? Goku etabaine seria Acá hay líquido nitrógeno Ok, vamos con el líquido nitrógeno Y con cuidado Literalmente me debo estar congelando las manos ahora mismo Pero vamos a llenar la piscina ahora ¿Cómo la lleno? Ya tengo aquí el líquido nitrógeno No me deja, no me deja No me da la opción de llenarla ¡Ahí está! Oh Y ahora regresemos con madre Madre, madre, madre Ya está la piscina Madre, ¿puedes mirar la temperatura? No ¿Cómo que no? Madre, por favor Menos 320 grados Hijo, todavía tienes fiebre Deja de hacerme perder el tiempo Acuéstate ¿Sabes qué? Creo que hay una tienda afuera Tiene exactamente lo que necesito Debería comprobar A ver, vamos por la tienda de allá afuera A ver qué tiene para mí ¡Hola! Amigo, no sé, no sé qué dice No sé qué dice No, está yendo muy rápido, amigo Está yendo muy rápido No puedo traducirlo Pero Parece que acabo de comprar un ventilador gigante para mi casa, men Amigo, me gustaría leer lo que dicen Pero es que literalmente lo pasó muy rápido No me dio tiempo de traducirlo ¡Qué asco! Ok De alguna forma pude comprar un ventilador gigante Así que vamos con mamá ahora ¡Mami! Menos 1020 grados Tú estás con fiebre No es posible Solo Dios puede salvarnos ahora Objetivo Rezar al poderoso ¿Y cómo voy a hacer eso, men? ¿Y ahora cómo lo rezo? ¿Dónde? Amigo, ¿dónde se hace eso? ¡Ah, espera! Rezar ¡Ahí está, amigo! Aquí, aquí lo hago Aquí rezamos al todopoderoso Ok, hagámoslo El todopoderoso He venido a ti por tu ayuda Y el todopoderoso está durmiendo, amigo ¿Y él? ¿Él está durmiendo? ¡Dios! ¡Despierta! ¿Quién se atreve a interrumpir mi sueño? ¡Oh, Dios! Lo siento, lo siento Fui yo ¿Qué deseas? Sí, solo un poco de nieve Para que haga frío Estaría bien Bueno, ahora sí vamos con madre Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí Ya estoy bien, madre Voy a ir al colegio Menos dos mil veinte ¡Wow! Tú no tienes fiebre Necesito más frío Objetivo Poner una manta sobre el sol ¿Qué? Ok, vamos a hacer eso entonces Ariana Grande me necesita Tengo que hacerlo Amigo, ¿era eso? Era por Ariana Grande Ariana Grande va a estar en el colegio Y por eso tengo que ir Ya entiendo Ok, hagamos esto entonces Necesito más frío ¡Más! ¡Ella me necesita! Y lo hice Ok ¡Wow! Amigo, todo esto se ve turbio Pero ahora sí puedo hablar con madre ¡Ah, sumamoser! Menos ciento veinte mil grados Oh, en realidad no tienes fiebre Bueno, entonces ve a la escuela, supongo Sí Objetivo Ve a la escuela ¡Eh, por fin! ¡Eh, por fin! ¡Por fin! Voy a ir al colegio Y ahí me está esperando, ¿eh? ¡Eh, gracias! ¡No, hijo de...! Final feliz Conociste a Ariana Grande Bueno muchachos Estamos de nuevo en este juego De Quiero Más Frío Y es porque justamente En el anterior video Donde jugamos esto mismo Me dijeron Que hay finales secretos O sea, sí, men En este juego hay finales secretos Hay unos cuatro finales alternos A lo que tengo entendido Y el día de hoy Vamos a averiguar cada uno de ellos Y de paso les voy a enseñar Cómo hacerlo Cómo desbloquearlo Así que eso, men Vamos a empezar de una vez Vamos a darle play Oye, por cierto Todavía no me gusta Cómo es que este juego Está en inglés, ¿sabes? Me gustaría que ya lo tradujeran, men Es que yo no sé tanto inglés, men Me cuesta mucho traducirlo O tengo que utilizar el traductor Pero bueno Escoge una unidad Obviamente nos vamos por Los grados Muy bien Hoy en el colegio Vendrá Ariana Grande Y todo eso Ya sabemos el contexto De este juego, men Básicamente en mi colegio Va a haber una festividad Y va a llegar Ariana Grande Y ahora tengo que ir al colegio Sí o sí Pero mamá no me deja Porque tengo fiebre Y tengo que de alguna forma Convencerla De que yo no tengo fiebre Y tengo que ir al colegio Solamente eso Pero bueno Ahora para desbloquear El primer final Primero tenemos que ir Con nuestra madre Y hablar con ella Hola mamá Puedo ir al colegio hoy Claro Checa mi temperatura Bien Le checa la temperatura Tienes 40 grados Estás con fiebre Quédate en casa Voy a abrir las ventanas Para buscar más frío Ok Básicamente ahora chat Solamente tenemos que continuar El juego como si nada Tenemos que completar Todos los objetivos Y todo lo que nos pide hacer Como si nada Vamos a intentar Pasar el juego normalmente Hasta el punto En el que yo les diga Que hagan algo diferente Hablamos de nuevo Con mamá Sí sí Hola mamá Chécame la temperatura 38 grados Ahora apaga las luces Para enfriar el ambiente Apagamos esta luz Apagamos esta Esta también Y esta Hay uno en el garaje Que es esta Y ahora hablamos de nuevo Con mamá Mamá Sí hijo La temperatura 34 grados 34 grados Ahora nos pide Apagar los calefactores Que es este uno Acá hay otro Y uno en el cuarto De mi madre Que está por acá 28 grados Vuelve a la cama Ahora tengo que prender Los ventiladores Este También hay uno por aquí Y otro por acá Ahora sí mami Sí sí El termómetro Ya lo sé 12 grados Hijo por favor Para de molestarme Esto no es bueno Necesito más frío Ahora tengo que apagar La chimenea Y recogemos esta cubeta La llenamos en el grifo Y la apagamos Como les dije men Básicamente ustedes tienen que Pasarse el juego Hasta el punto en donde Hasta el punto en donde Mamá nos pida Que vayamos al colegio Así que vamos a continuar Con esto Ahora tenemos que bañarnos Y darnos una ducha Muy fría Amigo esto es muy frío Esto es muy frío Esto es muy Ok mami Ya estoy más frío Ahora tengo que desayunar Desayuno esto Y desayuno Agua muy fría Ahora sí mami Menos 5 grados Ok deje de molestarme hijo Y ahora tenemos que meter Cubos de hielo En la ventilación Así que agarramos esto Lo llenamos de agua Para el refri Estos cubos de hielo Que los tengo en la mano Los voy a meter En la ventilación De aquí Perfecto Ahora sí Ojito que aquí Ya nos pide explotar Explotar la calefacción Sabes O esta cosa La que está aquí Así que Hablamos con la dinamita ¿Qué quieres niño? Oh tú puedes hablar Amigo De la nada se pone Ay De la nada se pone A hablar la dinamita Y explota amigo Vamos 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 Tenemos que pasar esto rápido Speedrun Speedrun amigo Speedrun Hasta casi completar el juego Aquí tenemos que llenar La piscina de Nitrógeno Eh chat Y ojito les voy a dar Un spoiler eh En este mismo punto Donde tengo que llenar La piscina Con líquido nitrógeno También hay dos finales secretos Pero se los voy a mostrar Después va Así que ustedes Quédense hasta el final Del video y luego ya se los muestro Obviamente ahora mismo No vamos a ir por esos dos finales secretos Todavía no Más después va Ahora vamos por el final Que les estaba comentando Hablamos con mamá Tenemos que comprar Tenemos que comprar El ventilador gigante En aquí Nos trae El ventilador gigante Para dar más frío Al ambiente Ahora si Hablemos con mamá Rápido Eh Seremos la puerta Que se meten los ladrones eh Menos mil veinte grados Tú estás Con fiebre Quédate en casa hoy Esto no puede ser Solo Dios puede salvarme Ahora tenemos que rezar Al todopoderoso Por una solución Básicamente solo le pedíamos Que haga caer la nieve Men Así que no hay mucho tampoco En los dos mil veinte grados Tú estás con fiebre Ojito que en este punto Nos pide tapar el sol Así que vamos a hacerlo men Necesito más frío Más Y ahora gente Gente atentos Atentos Que ya llegamos al punto Que les iba diciendo Ya acabamos de tapar el sol Y ahora tenemos que ir a hablar Con nuestra madre Menos ciento veinte mil grados Oh tú No estás con fiebre Puedes ir al colegio En aquí nos pide ir al colegio Pero saben que vamos a hacer En vez de ir al colegio Vamos a ir a nuestro cuarto Vamos a salir Entramos de nuevo Y vamos a hablar con nuestra madre Otra vez ¿Sabes qué mamá? Me voy a quedar en casa contigo Aquí está el final secreto ¿En serio hijo? Atentos chat Que aquí está el final secreto Vean 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 Sí Au Hijo Carita feliz ¿Sabes? Tengo que decirte ¿Sí? Yo Yo Soy tu padre Espera ¿Qué? Jeje Así es Vamos a ver un partido de fútbol Hijo No Amigo ¿Qué? ¿Cómo que es mi padre? Y se congeló Final malo Este es el final malo chat Así es como pueden desbloquearlo Ya vieron como Bueno y ahora vamos a empezar de nuevo Para desbloquear los otros dos finales Así que estamos aquí de nuevo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser intentar pasar el juego normalmente Como en el anterior final Así que vamos de una vez Rápido Hagamos un speedrun de esto Abramos las ventanas Una ventana por acá Y otra ventana por mi habitación Perfecto Ahora sí mami Rápido, 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 rápido Ya nos pide que apaguemos las luces Apagamos estas de mi madre También vamos a apagar las de mi habitación Como esta También las de la sala Como esta Esta Y esta Enciende los ventiladores Encendemos este Este Es que tenemos que hacerlo rápido amigo Tenemos que hacerlo rápido Porque quiero desbloquear rápidamente Los otros dos finales secretos Sí, sí, sí Vamos así Tómame la temperatura No me dejes ir al colegio Y ahora tenemos que apagar la chimenea Recogemos la cubeta La llenamos con agua Y ahora la apagamos Y hablamos con mamá Amigo, qué rápido, ¿vieron? Hola mamá Puedes tomar la temperatura Sí, todo eso Bla, bla, bla Todavía te falta Vamos Tenemos que tomar el desayuno Comemos helado Y tomamos mi agüita fría Ahora sí Vamos de nuevo con mamá Sí, sí, sí Bla, bla, bla Ya Tenemos que meter hielo En la ventilación Así que recogemos La bandejita La llenamos con agua Y la metemos al refri Muy bien Ahora que tengo el hielo La metemos en la ventilación O sea, esto ya lo hicimos, men Pero tenemos que hacerlo de nuevo Para desbloquear el siguiente final Tengo que explotar Lo que es el calentador Amigo, esto es muy random Es que me dice Es que me dice ¿Qué quieres, niño? Yo Oh, tú puedes hablar Tres puntos y explotar ¿Por qué? Y ojo, chat Ojo, ojo, ojo Aquí me pide Que meta líquido nitrógeno Que llene Que llene la piscina Con líquido nitrógeno Vamos a hacer eso, men Acá está el líquido nitrógeno Lo recogemos del garaje Y ahora tenemos que ir A la piscina, men Vamos a hacer eso Con normalidad Aquí llenamos la piscina Con líquido nitrógeno Bien, perfecto Y ahora nos pide Hablar con mamá Lo que vamos a hacer, men Es ir por acá De nuevo en el garaje Y vamos a recoger esto, amigo Vamos a recoger esto Que son unas cuerdas Mira Son algo así como unas cuerdas ¿Sabes? Y ahora me sale Objetivos Signos de interrogación Y es porque Vamos a utilizar Estas cuerdas ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué Vamos a utilizar Estas cuerdas, men? ¿Y? Oh, no Oh, no ¿Qué haces? ¿La podemos cargar? Y básicamente La tenemos aquí, men Tenemos aquí a mamá Y ahora ¿Qué creen que vamos a hacer, chat? ¿Qué piensan que vamos a hacer Con nuestra mamá amarrada Y una piscina De líquido nitrógeno, eh? ¿Ustedes qué creen Que va a pasar? Oh, no ¿Cómo que la E? ¿Qué vamos a hacer, men? ¿Qué? Bien Le vamos a dar a la E por aquí No Hijo ¿Qué haces? Este no eres tú Ahora Tengo dos opciones, men Una es lanzarla La otra es salvarla ¿Cuál vamos a escoger primero? Como somos unos muy buenos hijos Vamos a salvarla, ¿va? Sabía que no me harías eso, hijo Es que yo no soy tu madre Yo Soy tu padre Espera Deja de jugar conmigo Jaja Goodbye, hijo Adiós, hijo Eh, ¿por qué me empujó? Al final Ya terminé muriendo, men What the fuck Oh, qué desgraciado ¿Vieron cómo me empujó? Mi propio padre Pero bueno, vamos a empezar de nuevo con esto Y vamos a hacerlo de nuevo, amigo Ahora para desbloquear el tercer final Tenemos que hacer exactamente lo mismo hasta el punto de la piscina Pero vamos a tomar una opción diferente Así que vamos a hacer todo de nuevo rápido Ok, chat Estamos de nuevo en el punto en el que nos pide llenar con líquido nitrógeno la piscina Así que vamos a hacerlo de nuevo, men Ahora que ya estás con el líquido nitrógeno Vamos a acercarnos por acá en el garaje Vamos a recoger la cuerda Ustedes, chat, sabrán para qué es esto, ¿no? Me volví loco porque mi mamá no me deja ir al colegio Yo quiero ir al colegio para ver a Ariana Grande Pero ya que mi mamá no me deja Tengo que tomarlo por las fuerzas Lo siento, mami Lo siento No, ¿qué haces, hijo? Lo siento, mami, lo siento Tú no me dejaste ir a ver a Ariana Grande Ahora sufrirás las consecuencias No, hijo Este no eres tú Lo siento, madre Quisiera salvarte Pero me di cuenta que eres hombre Eres un trapito fanboy Así que te voy a lanzar No, espera No, me arrestaron Amigo, no No, ven Me descubrió la policía Final oscuro Pero amigo ¿Por qué final oscuro? Sí, igual me lanzó Y además ni siquiera es mi madre Es mi padre, men Es un hombre What the fuck